en el cual compañero en el cual compañero deberíamos ser muy serios en estos compañeros hablan, la compañera habla ¿no? de poder enviar compañero la gente del campo conoce a Pacaní en el mes de noviembre pasado tuvimos el suceso de un compañero joven que falleció por herida de balas en el ojo derecho, si no me equivoco, a la izquierda en el cual como en Pacaní, hermanos, estamos muy molestos y saben lo que ha pasado en Pacaní si en caso va a haber una revolución ¿qué pasó en Pacaní? ¿sí? tiene la palabra hermano, quiere ver hermano, que queremos hablar en el cual compañero la verdad está muy preocupante ¿no? ¿sí? hola compañero de Pacaní, sigue hablando en el cual hermano, le estamos escuchando en el cual compañero, como todos hemos visto que nuestro único objetivo es que se respeten las elecciones del 6 de septiembre en el cual el municipio de Pacaní conjuntamente con todas las organizaciones sociales que hay en Pacaní distrito 1, ejecutivo, federación Chorella, Pacaní en el cual se encuentra ahí en el bloqueo mi persona, desde el día lunes, en plenas horas hemos estado andando juntamente en el tema lo que más sufrimos ¿no? el tema de abastecimiento y mantener a la gente del campo ¿en qué forma? el tema logístico, compañero el tema de alimentación, víveres, llevar cocina, gas y para nosotros no es muy difícil por el tema de los dos puntos de bloqueo, compañero en el cual como como Yapacaní, el anterior enfrentamiento que hubo en medio de noviembre la verdad, nos faltó artísima logística, compañero si vamos a mandar a nuestros jóvenes mandemos a López no solo a mandar el pecho, compañero hay que estar bien armado en el cual el año pasado nos faltó logística enfrentarnos con los comités civiles que vinieron acá a Santa Fe y los compañeros que vinieron acá al puente de Santa Fe también es muy difícil, compañero a veces es fácil hablar, decir esto hagamos, esto hagamos, esto hagamos y en el momento llegado vamos a hablar, compañero el año pasado, compañero la verdad fue muy difícil hacer retroceder los que los militares ¿han visto? llegamos hasta tiros aquí la gente es bien decida, compañero si nos de si entran a bloqueo y tiran armas o quieren acercar lo que aquí va a venir con todo, compañero bien claro lo dijo el compañero Javier en el cual Yapacanilla está emputado perdón la palabra en el cual está decidido el compañero si en caso van a ver quieren mandar o ayuda logística a los puntos de bloqueo aquí va a ser tienen que ser armas, compañero no hay de otra en el cual compañero y compañeras este es muy fuerte lo que lo que está pasando en Yapacanill por esto que vivimos en una zona roja en Yapacanill, compañero y es por eso que es cierto el mismo Arturo Murillo dijo en los puntos de bloqueo que están armados aquí hubo inteligencia, compañero el día lunes martes juntamente yo estaba con el ejecutivo una persona nos siguió hasta Campoy hasta el kilómetro 50 de bloqueo estaba ahí como sabemos entre nosotros nos conocemos, compañero la gente que es nueva y no reconocemos ahora tengo agarrado y preguntamos ¿pero dónde es? ¿no? y resulta que este compañero haya sido policía en diligencia porque ese mismo día estaba en los dos puntos el punto de 50 en el punto aquí Yapacanill del puente Yapacanill y al día siguiente estaba juntamente en nuestra casa de la Federación casi pecho a pecho con nuestro ejecutivo de la Federación compañero ¿será que lo puede aceptar a Juan Choque por favor? y convertir la palabra puede escribir internamente y dejaremos hablar más es por eso hermanos y hermanas los compañeros los que están los compañeros en los puntos de bloqueo compañero recomendarles que tratemos de identificar a la gente infiltrada compañero ¿ya? y también hay que ser muy cuidadosos en las publicaciones que hace ese día o a cuanta noche hizo una publicación el compañero Orlando Pozo diciendo que que están viniendo de Santa Cruz Montero gente bien armada en el caso de Yapacaní en el cual compañero si no es seguro o no es una información creíble compañero no lo compartamos porque miren que tal hubiéramos movido la gente desde el 50 hasta Yapacaní el presupuesto compañero y es también a la burrera si no es cierto pero aquí no vino compañero no vinieron los ministros ni policía yo pido a la gente de Santa Cruz compañeros que están allá nos pueden ayudar también en el tema de información si es seguro que está pasando avísenlo para que tengamos otro tiempo de buscar estrategia también compañero una selva ricada bueno ya tenemos nuestra estrategia de cómo tener un poquito para alisar también porque aquí la gente del pueblo estábamos